Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Tecno Reviews. En este caso es Tommy el que les habla y en el día de hoy estamos en un video que espero que no muchas personas entren porque si entraron es básicamente porque están teniendo un pequeño problema que sería tener lag o latencia o un ping elevado en algún que otro videojuego y esto es algo que no se lo deseo ni a mi mayor enemigo, es algo bastante feo, bastante insufrible y la verdad es nada, una experiencia no muy confortable por así decirlo y que yo creo que la gran mayoría hemos pasado en algún momento por este tema, por este problemita que es básicamente tener un ping elevado. Pero quédense tranquilos que esto tiene una solución como casi todas las cosas en esta vida como dice el dicho, todo en esta vida tiene solución salvo la muerte así que quédense tranquilos que tener ping no es la muerte de nadie y en el día de hoy te voy a dar un par de tips y te voy a dar para que descargues un par de softwares para que mejores este temita y que puedas salir adelante y ganar todas tus partidas sin que nada se interponga en tu camino así que sin más preámbulos, comencemos con este video Bueno, acá nos encontramos, bueno como en la intro obviamente, en el escritorio de mi PC básicamente vamos a comenzar con un par de tips que los voy a decir así rapiditos porque no quiero gastar nada de tiempo Primero que nada, lo más obvio que nada, son cosas obvias que voy a decir pero ténganlo en cuenta porque capaz que hay alguno descuidado que nada, que no prestó atención o que no lo sabía porque simplemente ignora el tema así que nada, tengan en cuenta Número 1, utilizar un cable Ethernet o un cable de red al español castellano para conectar nuestra PC a internet muchas personas no lo saben yo de hecho cuando empecé en el mundo del PC gaming no lo sabía y tenía mi PC conectada por Wi-Fi, vía inalámbrica y no chicos, por favor, es horrible de hecho lo pueden comprobar en mi caso como verán aparece este loguito pero en mi caso también puedo conectarme por Wi-Fi que lo tengo completamente desactivado no se conecten por Wi-Fi lo pueden verificar ustedes mismos que nada, haciendo un test en un medidor de internet van a ver la diferencia que es de un 40, 50, 60, hasta un 70% menos utilizando Wi-Fi no solo es menos la velocidad de descarga sino que también es la velocidad de subida sino que también es mucho más alto el ping entonces para jugar videojuegos es nefasto utilizar Wi-Fi así que por favor en este apartado sí o sí utilicen un cable de red en el caso de que no sé de que vivan en una casa muy grande y que ustedes vivan en un tercer piso por así decirlo y que el Wi-Fi esté abajo del todo y que vivan con sus padres y que sus padres no lo dejen moverlo pueden utilizar un cable muy largo porque los cables se venden por medida y lo pueden hacer pasar de alguna que otra forma y puede hacerlo llegar tranquilamente a su PC y en el caso de que ustedes me digan no me dejan porque van a decir que queda desprolijo lo entiendo a la perfección lo que pueden hacer de última como última instancia lo recomiendo como si fuese lo último que pueden hacer es comprar un repetidor de señal básicamente esos que conseguimos en cualquier página web fíjense que sea de buena calidad y nada no es lo mejor pero bueno nos va a llegar con mayor potencia la señal pero va a ser siguiendo va a ser igualmente inalámbrico cosa que no recomiendo pero bueno pasemos directamente al segundo punto porque no me quiero meter más con esto del internet y del Wi-Fi y todo este tipo de cosas lo segundo sería tener actualizada en todo momento lo que vendría siendo el Windows básicamente nos vamos a ir a Windows Update y como verán en mi caso me dice es necesario reiniciar el dispositivo se reiniciará fuera de las horas activas ¿por qué? porque hay una actualización pendiente básicamente que tenemos que reiniciar para que se ejecute para que funcione entonces ustedes cada tanto entren a buscar actualizaciones porque capaz que hay actualizaciones de la red o alguna que otra actualización que involucre al tema de internet y es muy importante tener todo en la última versión para que funcione a la perfección y me salió con rima y todo además de tenerla actualizada es muy importante que nuestra PC esté libre de cualquier tipo de virus en mi caso yo tengo yo utilizo Avast pero el Defender que suele venir con el Windows es excelente no hace falta descargar otro antivirus y básicamente desde acá desde protección antivirus y contra amenazas en mi caso no lo puedo hacer porque tengo Avast instalado acá pueden ustedes ejecutar un análisis o un análisis rápido que tarda 5 minutos analiza toda la PC rápidamente y nos dicen si tenemos algún archivo dañado algún archivo medio raro algún virus otro lleno directamente y nosotros podemos ejecutar una respuesta que sería directamente eliminarlo o analizarlo o ese estilo de cosas que básicamente hay muchos virus que atacan directo a lo que es el internet y capaz que nos empieza a comer recursos así que por favor esto es también muy importante lo siguiente también que es muy importante es ver qué dispositivos tenemos conectados a nuestra red esto básicamente porque hay algunas aplicaciones que utilizan recursos nos utilizan el ancho de banda como por ejemplo Netflix si tenemos no sé a nuestra madre a nuestro padre algún hermano algún familiar algún amigo que esté conectado a nuestra red y que esté utilizando no sé algún servicio de streaming en línea o esté bajando algún videojuego o esté haciendo una copia de seguridad muy importante con las copias de seguridad de nuestro propio teléfono nos come recursos gente el internet está bien que nosotros lo tengamos conectado por un cable de red por un cable de internet pero de igual manera tratemos de que no nos coman recursos por eso muchas personas prefieren dedicarse a jugar a la noche cuando todas las personas se van a dormir así todos los dispositivos están apagados o no están trabajando y tienen menos ping pero bueno tratemos de que nada de que nuestro servicio de internet de que nuestro router esté lo menos colapsado posible tratemos de que no sé de que si nuestra abuela está en el living viendo no sé un stream a 4k que básicamente lo baje a 1080 o a 720 es muy raro que una abuela esté viendo un stream es muy raro ver un stream era 4k pero es un ejemplo básicamente de tratar de economizar recursos para que a nosotros nos llegue la mejor calidad posible de internet y también esto que les había dicho recién de las copias de seguridad de los celulares según tengo entendido en android a las 2 de la mañana creo algo así hay una copia de seguridad de whatsapp tengo amigos que tienen android que les pasa de que a las 2 de la mañana les pega un subidón terrible de ping y es básicamente porque empiezan a subirle archivos a la nube básicamente y se utiliza un montón de internet cuando estamos utilizando el internet de subida suele molestar muchísimo más que cuando estamos utilizando el de bajada básicamente sería eso después nada les voy a recomendar antes que nada quiero pasar antes que me olvide para ver quien está conectado y quien no básicamente nosotros podemos descargar esta aplicación este programa que les voy a dejar en la descripción recuerden que todos los links que necesitemos los vamos a dejar en la descripción y sin ningún tipo de recortador ni nada de esas cosas que ponen muchos youtubers nosotros les vamos a dejar el link directo este software se llama wireless network watcher lo vamos a bajar al final de todo y acá va a estar el link para descargar download wireless network watcher lo vamos a descargar lo vamos a abrir no pesa menos de un medio agente abrimos el ejecutable y básicamente este programa lo que va a hacer es acá nos lee primero el router y va a empezar a leer todos los dispositivos conectados en mi caso acá bueno obviamente acá nos lee la mother nos lee el nombre de la pc básicamente porque esta es nuestra computadora y después nos dice que tenemos dos dispositivos más conectados en mi caso tenemos tenemos el televisor este y acá arriba tenemos mi celular que son los dos dispositivos conectados básicamente tienen que buscar la ip de su celular le dan botón derecho al mouse lo pueden renombrar y lo guardan como si fuese su celular al televisor lo guardan como si fuese su televisor y después se van fijando en las ip de sus otros dispositivos y lo van guardando y ya la próxima vez que entran ven que dispositivos están utilizando internet y cuáles no entonces nada si ven que aparece el celular de la abuela van con la abuela la cagan a pedos y le dicen no uses el celular andate a dormir y listo y ahí básicamente les anda mejor el internet básicamente sería eso otra cosa importante para tener en cuenta para configurar es el tema de las aplicaciones programas en segundo plano básicamente acá como verán en mi barra de tareas tengo abierto el OBS con el que estoy grabando y el Chrome desde donde tengo dos pestañitas que ya mostré una ahora en un ratito voy a mostrar la otra pero recuerden que en Windows hay muchos programas que funcionan en segundo plano básicamente que no los estamos viendo que se están ejecutando pero que en realidad por detrás si se está ejecutando lo podremos ver básicamente tocando en los iconos ocultos acá podemos ver algunos y hay otros que implícitamente están pero no se ven directamente para ver si hay aplicaciones en segundo plano que se están ejecutando y que están consumiendo internet es simplemente entrar al administrador de tareas irnos a la red y vamos a ver que mi red en mi caso está al 100% o sea yo llego a entrar a un juego y voy a tener 1000 de ping porque me están utilizando muchísimo la red esto básicamente lo hice a propósito porque tengo Steam descargándome a las rechapas utilizando mis pobres 100 megas de internet que tengo así que nada básicamente si nos llega a pasar esto lo que vamos a hacer y si no nos sirve en mi caso yo estoy jugando y veo que tengo mucho ping y veo que Steam está descargando directamente finalizamos la tarea y ya está el ping va a bajar como verán el uso de la red baja y ya lo tenemos liberado de forma permanente por último antes de terminar con esta review vamos a pasar con un software que se llama Leatrix es un software hiper mega sencillo gente de utilizar no vamos a ir a Chrome lo van a tener también en la descripción del video link directo a Mega y lo vamos a descargar este es un poco más pesado pesa 4.7 megas espero que su internet soporte 4.7 megas obviamente es una broma si lo tendría que soportar así que nada básicamente esperamos a que se nos descargue parece que tengo un internet bastante humilde no sé por qué me descarga tan lento pero bueno acá tenemos el software lo abrimos abrimos el ejecutable y esto es hiper mega sencillo ¿por qué? porque este software es el software literalmente más sencillo y más fácil de utilizar que conocí en mi vida aparece esta pestaña la de Leatrix Latency Fix el software y solamente hay un botón para tocar este que dice install básicamente le daremos a install y ya está básicamente ya está en caso de que no nos guste lo volvemos a abrir y le damos a remove y listo pero ya está una vez que le damos a install ya está fíjense cada vez que reiniciamos de que esté en install de que esté instalado o si no lo hacemos cada vez que iniciamos la PC ahora bien ¿qué carajo me estás metiendo en la PC Tomás? o sea ¿qué onda? bueno ahora les paso a explicar desde ya hay muchos softwares en internet para bajar el ping pero hay muchos que a muchos usuarios les ha les ha metido ban en muchos juegos entonces nada necesito un software seguro que sé que funcione y este software es seguro básicamente ¿para qué sirve este software que les acabo de instalar en su PC? esto es una utilidad que como habrán visto esto es gratuita y es ultra sencilla de utilizar solamente tiene un botón que nos permite reducir el ping en nuestros juegos en líneas ya que aplica una pequeña corrección en las entradas del registro básicamente lo que hace es deshabilitar la opción de Windows que limita la cantidad de información que recibe de los servidores ¿esto qué hace? básicamente acelera significativamente la recepción y el envío de los datos lo que afecta directamente el rendimiento y la reducción de los retrasos este software lo conocí porque es muy utilizado por algún que otro jugador de Counter-Strike Global Offensive y básicamente en foros lo encontré en foros de Reddit me pareció interesante vi que nadie tuvo problemas que es muy sencillo es muy portable así que nada cuando no necesitemos simplemente le damos a Remove y ya está toda nuestra PC desde cero y bueno amigos básicamente este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado un montón si es así no olviden de dejar su like compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal espero de corazón que les haya ayudado y que hayan podido bajar este problemita del ping de que tengan bueno la menor latencia posible en los videojuegos espero que sean muy felices cualquier cosa que quieran agregar que quieran opinar la dejan abajo en las cajas de comentarios que estamos más que abiertos para escucharlas sin nada más que decir les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video